¡Suscríbete al canal! En su fortaleza, tu fortaleza, ha tenido muchos dueños. Cuando la fortaleza era mía, corría un poco de viento, pero esos paisajes le hice muchas mejoras al lugar. Y una es el túnel. ¡Sí! Tenía un túnel de escape, muy inteligente. Pensé, ideal si necesitas escapar, eso seguro. Podríamos usarlo. ¿Por qué no necesitamos escapar? Podríamos usarlo para entrar. ¡Ah! ¡Claro! ¿Dónde está el túnel? Por aquí. Muy seguro. Bienvenido de nuevo, jefe. ¿Cuál era el plan? ¿Rescatar a tus chicos? ¿Traerlos aquí para hacer un ajuste de cuentas? ¿Trajiste contigo ese pequeño pedazo de Shrack de Rata? Bueno, te digo algo. También traje a algunos amigos, sí. Podemos tener una fiesta, todo un festejo, ¿sí? Podemos beber drog, jugar un par de juegos divertidos como... Arrancarle los brazos al montanas. ¡Agárrenlos, chicos! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete al canal! Jugaremos todos los juegos que conocemos contigo y luego quizás se nos ocurran otros nuevos para usar lo que quede de ti. Arrancaré todos los órganos para convertirte en mi marioneta de carne. ¡No quiero quemarme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que le pasa a aquellos que se oponen al Señor de la Luz? ¡Esta fortaleza está una vez más bajo mi comando! ¡Evitamos un intento de rebelión! ¡Sus conspiradores fueron eliminados! ¡Su líder pronto sufrirá el mismo destino! ¡Ahora controlarás esta fortaleza para el Señor de la Luz! ¡Aquí mis enemigos no encontrarán debilidades! ¡Ni misericordia! ¡Sólo la fuerza insaciable de mi ejército! ¡Talion! ¡Ratback necesita tu ayuda! ¡Perdí a Montaraz! ¿Cómo pierdes a un Nolo? ¡Se lo llevaron! Encontré a este mensajero cerca de su comida. No hay una expresión respecto a matar al mensajero. ¡Sí! ¡Siempre mata al mensajero! Bueno, eso explica mucho. ¿Qué es lo que tenía que decir? Dijo, si quieres ver a tu mascota de nuevo, trae a esa maldita aparición como Shrach. No lo hagas. Oh, lo siento. ¿Te das cuenta de que es una trampa? Pues claro, pero me lo debes. ¡Tía montarás! Recuerda, acabamos a Bruce por ti. No es lo que recuerdo exactamente. Podríamos discutir todo el día, pero el hecho es que somos tus muchachos. ¿Qué pensarán los otros orcos si no peleas por los tuyos? Tienes razón. Los orcos siguen al más fuerte. Si dejamos que nuestros soldados sean atacados y vengarlos, lo verán como una debilidad. Tal vez tienes razón. La tengo. Digo, ¡sí, la tengo! ¡Vámonos! ¡Montarás nos espera! ¡Míranos! ¡Trabajando juntos como en los viejos tiempos! ¡Silencio! ¡Nos delatarás! ¡Como en los viejos tiempos! Recuerda, al jefe no le gusta cuando nos dormimos en el trabajo. ¡Estaba descansando los ojos! ¡Y si te atrapa! ¡Cuidado! ¡Es una patrulla! ¡Eres una vez o una vez que los hayas convertido! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡El glorioso Señor de la Luz! ¡Sabía que el pequeño llorón lograría traerte hasta aquí! ¡Bruce! ¡Te mostraré quién llora! ¡¿Qué hiciste con Montarás?! ¡Cierra tu boca! ¡Esto es entre la aparición y yo! ¡Entonces baja! ¡Terminamos con esto! ¡Oh no! ¡Esto recién comienza! Primero, tiene que doler. Luego, si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata llorona, ¡mucho mejor! Pero si no... Bueno, ahí es donde comienza la verdadera diversión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!